¡Hey! ¡Viva! Soy Francisco Peralta, soy de la República Dominicana, tengo 23 años de edad. Mi agencia en Nueva York es sublimina. Este es Fashion Week de Filet para Carlos Campos, Pierre Moll y Graham Lawrence. Mi cosa favorita de una mujer es, bueno, su habilidad es decir segura a sí misma, su bella sonrisa y su mirada apasionante. Síganme en Instagram, Francisco Peralta, rayita abajo, el que es. ¡Bye, Viva Land! ¡Nos vemos pronto!